Unidad de los trabajadores Me voy a presentar, soy Mónica Berutti, soy delegada de la CICOP, del Hospital Barestrini de Ciudad Vita. Estamos reunidos en los 80 hospitales de provincia por un reclamo que lleva 15 semanas con un pliego de reclamos que específicamente es llamarnos a paritarias, decentes, como corresponde. Y vamos por también un reclamo por insumos, materiales y que haya más profesionales en la provincia trabajando porque somos muy pocos y los compañeros médicos profesionales están yendo y obviamente que la oferta privada es mucho más atractiva que la que ofrece el gobierno de la provincia. Básicamente un ingresante ahora tiene un sueldo de 12.000 pesos con 36 horas semanales. Lo que pedimos es un 40% anual, que es lo que nosotros consideramos que nos corresponde. Bueno, la semana pasada ya nos llamó, nos convocó a la reunión con los paritarios, con los compañeros delegados paritarios y se ofrecen solamente un 6% enero, febrero y marzo y el resto de los meses, hasta julio, un 17%. Que eso es un sueldo correspondiente al mes de diciembre, que a partir de ahí solamente correspondería a un 11% de aumento de salario de bolsillo. Con lo cual nosotros nos resistimos y dijimos que no, nos pusimos firmes y pedimos una oferta mejor. Además también estamos reclamando por la cuestión previsional, porque hay compañeros que se tienen que jubilar ahora y les están queriendo cobrar sumas siderales para poder llegar a jubilarse. Con lo cual es una locura que un jubilado tenga que pagar para poder jubilarse. No está en la mentalidad de nadie, en ninguna sociedad. Sí, eso lo estamos viendo, están queriendo debatizar servicios, tercializar también asistencia. Y bueno, eso se va dando con los años, ¿no? Esto no es de ahora, esto es de unos cuantos años atrás. Y bueno, y siguen avanzando con esto. De política es bien concreta. Privatizar la salud pública. Estamos firmes, tenemos tela para rato, estamos muy firmes y no nos vamos a salir de acá de lo que nosotros estamos solicitando porque es un reclamo que creemos que es justo. Aparte es, obviamente, que todo mejora las condiciones de los compañeros y todo va a llevar a una mejor salud pública y una mejor atención de la sociedad.